Ya la tenemos casi perfecta, ya los únicos errores que tenemos que corregir, bueno, son los que la entrenadora vio ahorita que son mínimos, ya cuestiones de cargadas, de que no se sintieron tan estables algunas cosas, pero en sí ya no hay errores garrafales, que se note que se equivoquen de cuenta las niñas, que nos equivoquemos en algo, o sea, ya es más que nada como estar haciéndola muchas veces de aquí a la competencia para ya llevarla casi perfecta. Es la primer Copa del Mundo a la que vamos después de, no te puedo decir cuántos años, ya que es por invitación, solo participan los primeros 12 del mundo y bueno, México por el lugar en el que está ubicado en el Mundial de Barcelona, ya se abrió la participación de México, entonces, además de que es histórico que bueno, regresamos a esta competencia en donde México ya no participaba, nos vemos con muchas posibilidades de ganarle a países que estaban muy por arriba de nosotros, bueno, está Grecia y está Francia y bueno, obviamente Brasil, que es nuestro rival de siempre, que ya lo vencimos, pero esperamos que ahorita en la Copa del Mundo vuelva a ser así y que los jueces nos pongan en el lugar que estamos, que ya estamos muy por arriba de países hasta europeos. Aquí no se presentan solos, se presenta tanto dueto técnico como equipo técnico, dueto libre, equipo libre, y bueno, el combo y highlights. Y sobre todo esa rutina que vieron es nuestra más fuerte, también el equipo combinado. Curiosamente las dos rutinas más fuertes que tenemos son las que se nadan dos veces, o sea, si hay final de esas dos rutinas. Entonces es algo muy bueno para nosotras que nuestras dos rutinas más fuertes tengamos la oportunidad de nadarla dos veces. Y los duetos, bueno, igual estamos muy bien, me voy a probar por primera vez con esta Kare Machach en el dueto técnico y el dueto libre lo voy a hacer con esta Isabel Delgado, como siempre. ¡Gracias!